hola amigos hoy vamos a jugar deer hunter way of hunting y pues bueno vamos a ver qué tal tío mf así es select your avatar el vaquero me parece buena opción si el vaquero está peor beta warning this game still in beta fase and it son fiatores vale ok que muchas características aún están en desarrollo no aquí no es aquí no se saca configuraciones gráficos máximos ya estás bueno vamos a animal info ok aquí están hay no que hice pelotudo aquí estamos diferentes ambientes en cada uno de diferentes especies parece ser eventos inventario te es ver way of hunting vale todavía no está el inventario hunt bueno que no tengo muchas opciones pero vale estar acá ahorita empezando te digo si tenemos soporte para mando o no si mira parece ser que sí o million players pero muchas gracias Gracias. Checkpoint. Aquí traemos la escopeta Checkpoint ¿Esa es mi cabaña o qué? Si hay chicles, ¿no? ¿No puedo correr? Creo que no Tengo el mapa. ¡Ah, perro! A ver... ¡Ah, perro! ¡Hala! Se ve... se ve grandecito Por eso hay vehículos y aparte hay varios mapas, se supone Ok, ahí hay uno. Está haciendo ruidito y... a la chompeta. ¡Pum! ¡Ah, no le di! Tremendo fail Ahí lo dejé malherido Se murió Ok Soy muy malo por lo que veo Collect dirpelt Es que se supone debí haberle dado headshot, pero... no pude Hola ¿Vender ahora? ¿Por tres oros? ¿O por ochenta y tres dólares? Pues ochenta y tres dólares ¡Eh, está chido! O sea... ¡Ah, aquí sí tienes opción de conseguir los dólares! Digo, los oros, perdón ¡Ah, eso sí me gustó! Sí, like A ver... ¡Ajas! ¡Ay, ay, ay! Babosa, estúpida, burra Ok ¿Cómo quito esto? Primero Aquí llegamos Vamos Al punto de caza ahí ¿Ese ya nos escuchó o qué? Aquí lo tengo de frente Para un headshot Es que de pronto dejo de ver el puntito blanco Y a ese no le di Aquel se lo va a cargar el payaso eventualmente, pero... A ese no le di, chinguate Ahí se fue aquel bien lejos, mira Cree que está a salvo, pero... Ah, sí está a salvo el baboso No, pues nada, ahí nomás tengo ese Collector Pelt Mira, por si o por no, vamos a tirarle a aquel que está allá a lo lejos Ese estúpido, mira ¡Maldito! No le dije Vaya que soy malo Voy a recoger esto Mira, lo vendemos por cuatro oros Madera Vaya recogemos madera Ah, ya puedo correr Puedo saltar Reloas Muy bien Eh, pero yo lo vendí por cuatro oros y mira No me dieron los oros Que fail Colect logs from jungle Build huts And checkpoints With these logs Ok Vamos a ver que es eso que está ahí Ah, me acordé que se desconectó el mando Find, hunt, three deer Collect woods as much as you can Vale, tres deer Ahí va el primero, mira Se supone que tiene soporte para mando, pero no se puede hacer nada con el mando Entonces, pues básicamente no tiene ¿Sabes qué le hace falta? El... Andale, estúpido Le hace falta el... El... El botón para disparar del lado izquierdo Ajá, eso le hace falta ¿Dónde hay otro? Bueno, ese ya me lo fleté También me hace falta la motocicleta, la verdad Maderita Tres deer Aquí hay uno Vender Mira, lo vendí por tres oros, se supone Ahora sí me lo dieron Like Dice que me falta un... Ah no, me faltan dos deer Ahí está Ahí está De aquí al lado Malditos Y acá también, mira Entonces, de este lado de la montaña hay uno y a la derecha hay otro Salta perro Por aquí tendría que andar Ah, está ahí escondido entre las hierbas Me hace que sí está lejos Mira madera A ver, y si me salgo Bueno amigos, yo por acá dejo este gameplay Si te gustó, dale like Si no te gustó, pues dislike Nos vemos en la siguiente amigos, cuídense Ya no, Jaime No no No, no Bien Yo no